la recomendación de Jesucristo, nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre, San gl selves, y nos amamos de todo este pueblo, y que de。 Hamoso a contar a tu menDE, y en el crecido holes, y a todos los ladrones amén. Como también nosotros no nos amamos. No nos dejes de la sedición valiéndonos de los malos. Libranos, Señor, de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre con usted. Es fraternalmente la paz. Es que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos hemos llamado a esta cena del Señor. Señor, tu gran nombre de Dios que no me guarda, que no me guarda, que no me guarda, que no me guarda, que no me guarda. El cuerpo de Cristo me guarda para la vida de tu alma. Amén. La sangre de Cristo me guarda para la vida de tu alma. Amén. Ven con nosotros. Venga con nosotros. Van a comentar amén acá de invocación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo antes de la venida. Que el Espíritu Santo que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor os bendiga y congregándoos en la unidad os conduzca a través de las pruebas de la vida a los gozos del reino eterno. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por todos los hijos. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo se sienta sobre vosotros. Amén. Amén. Antes de incluir esta celebración de la convivencia y la convivencia, vamos a hacer un abrazo muy fuerte para nuestro Monseñor. Gracias. 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 Gracias.